Divertir es una estrategia para estudiantes, del grado preescolar a 11. Nos llevó a hacer divertir porque en este momento hay demasiadas herramientas, ¿cierto? Y sabemos que los chicos ya tienen muchísimo alcance a ellas. La idea nació para potencializar el uso de las aulas abiertas que habían en las instituciones. Hacer un curso extracurricular, los chicos se quedaban fuera de la jornada, utilizando ese espacio, porque ese espacio se había limitado para que ellos chatearan o Facebook. Muy buena. ¿Qué hiciste? Hice un mundo que nos enseñara la playa, con nubes y con álbumes. Entonces de ahí nació la propuesta de canalizar, de que ellos utilizaran todos los medios que tienen en realizar productos audiovisuales. Nos encontramos en la pista, donde todos los jóvenes tienen a facilitar y a montar. Y si usted está o no, para usted se cura venir a profesionar. Y si usted tiene una oportunidad, ¿qué ha sido un poco repetido? ¿Qué ha sido un poco repetido? ¿Qué ha sido algo le pasa? Estos estudiantes cuando ingresan a Divertir piensan en una temática y de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su necesidad de la institución o del barrio, ellos piensan en una pregunta. Esta pregunta, durante esas 10 sesiones, ellos hacen la búsqueda de todos los recursos para dar respuesta a la pregunta. Ellos entrevistan a la gente, hacen salidas de campo, hacen tomas fotográficas, hacen audios y cuando ya tienen todos esos recursos, bajo el uso de una herramienta, hacen la combinación de todos estos elementos y hacen un producto que puede ser cómic, un storyboard, un documental, una canción y ese es como ya el resultado final de toda su investigación y de todo el uso de las herramientas. Origen de Galapa. Galapa es uno de los asentamientos más antiguos del departamento del Atlántico. Ya existía como poblado de aborígenes desde mucho antes que llegaran los españoles en 1533. El año pasado que la Divertín Nacional estuvo en 8 municipios del Atlántico y en 5 municipios del Oriente Antioqueño, en el Atlántico se desarrollaron muchas preguntas de su muestra cultural. Entonces los chicos pudieron hacer como rescatar sus costumbres. Se hicieron varias campañas, entre ellas una rifa de una novilla que regaló Pedro Echeverría Altaona. Entonces eso permite que los chicos se encuentran también de sus costumbres y de lo que los está afectando. La cumbiamba. La cumbiamba siempre se ha dado en las fiestas patronales, carnavales y en cualquier época. Productos han salido muchísimos y lo más importante es que sale de su sentido. Vamos a los carnavales a ver los hermosos disfraces y la letanía siempre con sus locas frases. Pues aquí tenemos el tambor, la chica es de lo mejor. Vamos riendo, no importa que haiga calor. Sí, nos vamos para el estadio a ver jugar junior de un papá. Siempre le pedimos permiso a la mamá. Ja, ja, ja. Lo que trabaja, lo trabajan es desde su interés. No es algo que en ningún momento el tutor esté imponiéndoles y eso es un valor agregado muy importante. Los superhéroes se ubicaron en lugares estratégicos. Supongamos en Guarne los chicos usaron Divertik para hacer tareas de otras materias. Entonces les pedían a Ciencias Naturales hacer un trabajo y no, ellos hacían videos. Entonces es como esa combinación y estamos integrando ya todas las áreas y ellos están diciendo, ah no, es que hay otras formas, otras formas de demostrar lo que hacemos. Entonces es como ellos se abren al mundo y saben que con la tecnología pueden hacer muchísimas cosas, que pueden crear, es lo más importante que ellos pueden crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!